Curso básico de primeros auxilios Principios básicos de primeros auxilios Emergencias respiratorias, paro cardiorrespiratorio, alteraciones de la conciencia, hemorragias, traumatismos, quemaduras, evaluaciones Módulo 1 Principios básicos de primeros auxilios ¿Qué son los primeros auxilios? Son el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional. Con el fin de que las lesiones que ha sufrido, no EMP o REN Objetivos de los primeros auxilios Preservar la vida Prevenir el empeoramiento del individuo y sus lesiones Evitar complicaciones posteriores derivadas de una mala atención Asegurar el traslado del afectado a un centro asistencial Mantenerse en el sitio del suceso hasta entregar toda la ayuda o información necesaria Promover posteriormente la recuperación En el siguiente video aprenderemos la conducta PAS y a realizar la evaluación del accidentado VIDEOS COMPLEMENTARIOS 1 ¿Cómo dar aviso correctamente a los servicios de emergencia? 2. LA POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD No olvidar Tener en cuenta nuestra propia seguridad antes de actuar Mantener siempre la calma Actuar con tranquilidad pero con rapidez No hacer más de lo indispensable Solo realizar las acciones que conoce y maneja con seguridad Se ha demostrado que una mala maniobra de rescate en un accidentado con eventual lesión de columna vertebral puede provocar discapacidad motora irreversible Módulo 2 Emergencias respiratorias A continuación se presentan las emergencias respiratorias más frecuentes y cómo reaccionar ante ellas En el siguiente video aprenderás a realizar correctamente la maniobra de Heimlich en niños y adultos Evalúa tu progreso Responde estas preguntas cuantas veces lo necesites Módulo 3 Paro Cardiorrespiratorio ¿Qué es un paro cardiorrespiratorio? PCR Es la pérdida inesperada y repentina de la función cardíaca, la respiración y el conocimiento El paro cardíaco suele estar ocasionado por una alteración eléctrica en el corazón No es lo mismo que un infarto Los síntomas principales son el desmayo y la ausencia de respuesta Reanimación cardiopulmonar La reanimación cardiopulmonar o reanimación cardiorespiratoria, abreviado RCP Es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas intencionalmente destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene Súbitamente Independientemente de la causa de la parada cardiorrespiratoria 2. Maniobra de RCP para niños de un año a preadolescente 3. Maniobra de RCP en bebés Módulo 4. Alteraciones de la conciencia Módulo 5. Hemorragias Módulo 6. Traumatismos Módulo 7. Quemaduras Evaluaciones Evaluación individual Para medir los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, me gustaría que completaras el cuestionario individual que se presentará aquí abajo con el nombre de Evaluación individual Este cuenta con preguntas en su mayoría de verdadero y falso, alternativas y dos multimediales Este cuenta con me gustaría que me gustaría que me guste el cuestionario de la sangre 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 de